Alrededor de las 11 de la mañana, el motorizado junto al conductor de este vehículo circulaban por la avenida Honorato Vázquez. En el momento que ambos pretendían girar por la calle Cuarta, ocurrió el accidente. El 1 intentó girar, según las versiones de las personas, intentó girar hacia la izquierda, donde se origina aparentemente el impacto. Lamentablemente, el motociclista fue arrastrado y murió de forma inmediata. No tenía puesto el casco de seguridad, lo llevaba colgado en el timón. Son lesiones en la cabeza que tiene y en los brazos, entonces parece que la pérdida de sangre que se observa en el lugar, pues, determinó la muerte inmediata del señor. Agentes de la UYAT y de la ATM se acercaron al punto, levantaron todos los indicios para poder determinar las causas exactas del accidente. El fallecido fue identificado como Elías Joel Ordóñez Proaño, tenía 20 años de edad. Detallaremos mediante informe a la autoridad competente. El conductor del vehículo fue detenido tres cuadras más adelante donde se dio el percance. El sujeto pretendía escapar. Intentó abandonar el lugar, lo que fue observado por una camioneta nuestra del Departamento de Educación Vial, y procedió a la prensión inmediata y traslado a la fiscalía. El cadáver fue levantado y llevado en el camión de medicina legal a la morgue para realizar la necropsia. La moto y el carro los remolcaron y los direccionaron al canchón de la Autoridad de Tránsito Municipal. La avenida Norato Vázquez es de la que conduce el Colegio Leonidas García. Habitantes del sector se quejan porque es una vía rápida y no hay señalización ni semáforos. Cuentan que a diario se registran accidentes. Yo vivo aquí en esta ciudadela y ahí atropellaron a dos vecinas. Ahí nos atropellaron en una moto. Ahí siempre hemos pedido semáforos, pero nada, pero hay las cámaras y las cámaras no sirven. Esta es una vía muy angusta para la cantidad de carros que hay aquí. Paul Tutibén, 24 Horas. Gracias por ver el video.